Verás y confiable que usted necesita Samira Izaguirre En Que Buena TV Hola que tal buenos días Me da mucho gusto ir al aire Ahora si creo que con todas las de la ley Después de haber tenido una semana Que estuvimos batallando un poco Hoy es miércoles 8 de noviembre del 2017 En la Torre Hoy cumpleaños a Londra Y no le dije nada ahorita en la mañana Llegamos a usted a través de nuestras frecuencias simultáneas Que Buena 104.9, 103 Moskoga 100.5 Tulsa Hoy es el Día Mundial del Urbanismo Que se celebra en más de 30 países De 4 continentes Esto se celebra cada 8 de noviembre Es un día donde se reconoce y promueve El papel de la planificación En la creación y manejo de comunidades Urbanas sostenibles En el marco del ordenamiento regional Al que pertenecen Aquí en Estados Unidos Hoy es el Día Nacional del Capuchino Se celebra anualmente el 8 de noviembre Una buena taza de capuchino caliente Es perfecta en una mañana helada Como la de hoy O también para reunirse con amigos O simplemente para disfrutar de una taza De esta cremosa bebida Tradicionalmente preparado con café expresso Y leche caliente ¿Quién fue ese? Yo Se me antoja Con leche caliente Y espuma de leche al vapor Un capuchino Es una bebida de café De origen italiano La palabra capuchino Proviene de los frailes capuchinos Y es una forma Diminutiva De capuchino No, de capucho En italiano Que significa capucha O algo que cubre la cabeza En las 7 de Mérida Es un día como hoy Pero en mil No, esperenme Párenme Ay Ya, ya Yo soy bien profesional Yo no me estoy riendo Yo Son capuchinos de capucha Tú Estaba tú Tú y tus caras Tú tuviste la culpa ¿Para qué le mueves? Ándale tú Ya Niños Aquí no pasa nada ¿Quién va a invitar El capuchino El día de hoy? No sé Pero Nelson Se va a poner La del Puebla La del Puebla A Nelson Le toca pagar En las efemérides Un día como hoy Por mil novecientos De treinta y dos Será la elección De Frank Hilde Alano Roserbel Como presidente ¿De qué? Del flag Nos van a correr Nos van a correr Delano Ya Ay no Ya ya Mil disculpas Bueno pues Hoy se da la elección De Franky Ay Dios Roserbel Como el presidente De Estados Unidos También un día como hoy Pero en mil novecientos sesenta El joven candidato Demócrata John F. Kennedy Gana por escaso margen De votos a su rival Republicano Richard Nixon Las elecciones presidenciales En Estados Unidos Ahora sí Vámonos ya con toda La serie del mundo Un joven afroamericano De tan solo dieciocho años De edad Fue detenido ayer Por la policía de Tulsa Luego que se identificara Como el autor material De varios disparos Contra oficiales de policía Realizados el domingo pasado En el estacionamiento De una gasolinera Cerca de las calles Sesenta y uno Y Peoria En esta ocasión El gerente de la tienda Le había prohibido A este sujeto Que se identificamos Como Darius Padigual Que ingresara más A la tienda Y la policía Arribó al lugar Por lo que no Se quería ir Pero finalmente se fue Y antes de huir Le disparó a los agentes Varias veces De momento Los policías No sabían Quien disparaba Pero los testigos cercanos Identificaron al agresor Quien en este momento Quien en ese momento Pudo huir La policía Consiguió De un juez Una orden Para catear El domicilio De este hombre Donde le fue encontrada El arma Al ser detenido Se puso violento Incluso Le escupió la cara A un oficial De policía Fíjese que este sujeto Pese a su corta edad Ya tiene un largo Historial delictivo Y ayer Le fue encontrado Un arma 9 milímetros Pero al ser Pero al ser convicto No puede poseer Armas de fuego Por lo que fue llevado De inmediato A la cárcel Donde ahora Enfrenta Varias acusaciones Entre ellas La de disparo De arma de fuego Con intención De matar Amenazas Entre otras La policía Nos dijo Que cuando le preguntaron Por qué había realizado Los disparos Contra los agentes El domingo pasado Les dijo Que la finalidad Era simplemente Enviarles un mensaje A ver alto aquí ¿Cuál será la edad De esta criatura? 18 Se ve más joven En febrero 18 años de edad Y haciendo tanta babosada ¿Cómo es posible Que a los 18 años de edad Yo espero Espero por el bien De todo mundo Que dure un ratito En la cárcel Y ojalá Le puedan dar ayuda Psicológica Terapia Y todo Porque Pues A legua Se ve Que la criatura No está Absolutamente Nada Nada bien Muchas gracias Buenos días señoras Amira que Dios los bendiga Un saludo para la chule Muy lindo día Gracias A ver si no tengo regañadas Por estarme riendo Hola buenos días Dice Alex Lili Valdez Lo bueno que nos hace reír Dios los bendiga Pues es que Es que Salen con su Capuchino Con capucha Y pobrecitos Los trailes Ellos allá Reti inocentes Y uno que con sus cosas Buenos días Señora Samira Que Dios los bendiga Muchos saludos Buenos días Misael Y Sandra Juan Buenos días Elizabeth Quijada Saludos Bendiciones Que pase un bonito miércoles Vámonos con más noticias Por el robo a dos tiendas de ropa Con valor de más de mil quinientos dólares Con valor de más de mil quinientos dólares Pero resulta que también había mercancía de otra tienda que ya había reportado un robo previo Esto era con valor de mil cien dólares Los oficiales arrestaron al conductor identificado como Kevin Yarburn y a cuatro mujeres de nombres Kevin Yarburn De treinta y cuatro De Licha Logan de veintiocho Kendra Washington de veinticinco Katrina Valde veintitrés Y Tony Cripps de veintitrés años de edad ¿No tenemos foto de ellos? Todos A ver Deja de ver a las criaturitas Ay chiquitas Conchitas Andan de ratir Y los pongan ya a trabajar Bueno Todos fueron arrestados por denuncias de hurto mayor Pero a dos de ellas se les suma el cargo de obstruir a un oficial Ya que al momento de su arresto se tornaron violentas con los policías No hombre este trae allá su séquito de rateras ¿Verdad? Su harem Válgame Dios Qué barbaridad Qué barbaridad con estas niñas Bueno no ya saben lo que hacen Un conato de incendio en un automóvil fue controlado rápidamente por los bomberos de Tulsa Resulta que el automóvil de una pareja se incendió después de que lo estuvieron conduciendo Más de dos millas con una llanta punchada Esto sucedió en la 31 y Sheridan Las autoridades dicen que la pareja que viajaba en el auto son personas sin hogar Que habían estado durmiendo en su auto desde que salieron de su casa en Las Vegas, Nevada Ninguno de ellos resultó herido Aún no se sabe con certeza qué originó el incendio ¿Se les quemó la casa? El carrito Pues si ahí vivía ¿Qué te hará llegar a ese extremo? ¿Qué te hará llegar? Pues alguien que se va de mochilero Pero el mochilero es una tendencia Son personas que les gusta viajar en esta A mí me gustaría si no tuviera tantos niños yo sería una mochilera Y en mis tiempos cuando yo pude ser mochilera pues eso todavía no estaba muy de moda Sin embargo si me fue una vez como de a los 14 años desde Chihuahua hasta Colima en el tren Pero bueno Oigan Este Así las cosas Ya no me acuerdo qué les iba a platicar Algo interesante seguramente pero ya se me olvidó ¿Qué les iba a platicar? Díganle Es que ya me das Jaime Ya voy a cumplir 49 años Ténganme paciencia Ténganme paciencia hombre No me van a correr Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron arrestados aquí en Tulsa Luego de que conducieran un auto que resultó tener un reporte de robo Inicialmente una patrulla les marcó el alto por no tener correctamente una luz trasera Pero en lugar de pararse comenzaron a huir resaltándose una persecución que terminó Cuando el conductor perdió el control y se saliera del camino terminando en el campo Cerca de la calle 36 Norte y Norris Aunque los jóvenes huyeron en el campo fueron rápidamente capturados Fíjese que el auto había sido robado antes a una mujer que teniendo problemas mecánicos Pidió ayuda y unas personas en lugar de ayudarla se aprovecharon de ella para robarle el vehículo La policía aún no sabe si fueron estos mismos jóvenes los que cometieron el hurto Una persona más que viajaba con los jóvenes logró escapar y ya es buscada por las autoridades Ya me acordé que les iba a platicar El otro día le llevaron un vehículo a mi esposo para que lo arreglara Y la señora ahí se estuvo en el taller y le encontraron una falla extra Pero pues la señora necesitaba su carro porque precisamente su carro era su casa Ahí traía toda su ropa y ella ahí dormía y todo Entonces este pues qué cosas verdad me hablan A lo que a lo que está saliendo aquí está Y luego yo que parezco De veras un día me voy a poner a ver todas las cosas que hago Me bajo el brasier, me acomodo el este, me rasco la nariz No, no tengo, no, no tengo Yo creo dicen las personas que nos ven Ojalá ya pronto tengan presupuesto para que contraten una verdadera conductora de noticias Las autoridades de Tulsa están buscando a estas personas Que el pasado 22 de octubre robaron un negocio ubicado cerca de las calles 41 y Memorial Los dos sujetos cortaron parte de la primera barda de entrada Y luego rompieron la puerta para lograr meterse y robar productos del comercio Y después pues ya lo sabes se dieron a la fuga en una camioneta pick up Chevrolet de cabina extendida Los presuntos ladrones son descritos como un hombre blanco y robusto Que usaba una camiseta azul, jeans y un sombrero negro con un pañuelo en la boca El segundo sujeto se describe como una mujer blanca delgada con una camisa negra, jeans oscuros y una gorra negra Por favor si usted los identifica llame al 918-952-2677 918-596-2677 Le mandamos un saludo a las personas que nos están viendo por medio de Facebook Yo creo que nos traían muchas ganas, gracias Tenemos muchas muchas personas visualizando el programa en este momento Un pequeño temblor fue reportado la madrugada de hoy miércoles en el condado de Garfield, Oklahoma Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos El temblor de magnitud 3.7 ocurrió poco después de las 5 de la mañana con 45 minutos Su epicentro se encontraba menos de una milla al sur sureste de High War A 22 millas al este sureste de Enin y a 55 millas al norte de la ciudad de Oklahoma City El sismo fue de más de 3 millas de profundidad No hay reporte de daños a personas lesionadas Pues yo ya me urge, ay ya, por fin, ya chule, gracias Gracias, sin capuchino, pero aquí está la chule Hola, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? ¡Qué rico, ¿verdad? Oigan, a Samira no le amarraron la mano de chiquita y dice que nos traían ganas ¿Sabrá Dios de qué? ¿Qué capuchino y el apellido del otro señor que? No, 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 porque nos van a correr de Estados Unidos, un presidente de Estados Unidos Ay, no, ya me voy a comportar porque, ay, no, no, no Oiga, a quien también le traían ganas es a Shakira Y a ti también traían ganas Oigan, ¿les gusta mi blusa? Sí, está bien sexosa Sí, la compré en Chicago Carísima, ay, no Ya uno casi se queda pobre comprando ropa en grandes urbes Ya me acuerdo a Samira que corríamos por el lado ¡Cállate, ya! Así yo ya no juego, así yo ya no juego Ay, no, esa historia se la tiene que contar, estuvo bien padre Iba tan a prisa que se pasó no sé cuántas calles Oigan, les digo por qué esto con Shakira Porque ya saben que ella es una artista multitalentosa, multidisciplinaria Conciertos por acá, conciertos por allá ¡Harto dinero! Esa mujer si tiene dinero, no Pues déjenme decirles que ahora salieron a relucir unos papeles Que le están llamando los papeles del paraíso fiscal Donde diferentes, no solo artistas, sino empresas Agente de la política Ha llevado dinero a otras partes del lugar donde reside Obviamente para guardarlo, ¿verdad? Ya no se estila el colchoncito Que dijo Shakira en específico Pues vamos a guardarlo allá en Malta Donde abrió una cuenta bancaria Precisamente con una empresa Bueno, ficticia entre comillas Porque sí existe con todas las de la ley No opera como tal Pero ahí es donde ella guarda su dinerito El problema fue que ella dijo que residía en las Bahamas Cuando todos sabemos que no vive en las Bahamas Que ella vive allá con su amorcito en España Allá vive Bueno, pues tanto fue el escándalo por la cantidad que la colombiana tiene en esa cuenta Que nada más son 35 millones de dólares Y dijeron, pues de dónde salió el dinerito Y por qué aquí si la muchacha vive allá Pues bueno, ahorita está no en pleitos Pero sí está con sus abogados tratando de aclarar del por qué La declaración que dio uno de ellos fue que dijo Pues es que ella es una artista internacional Y ella vive en todas partes Vive acá, vive allá Como puede vivir en Oaxaca, puede vivir en Chihuahua Ella es libre, dijeron Es Chihuahua ¿Por qué? Ya somos nubes Que no quiere que se vaya como se metió el señor este Ay, no puede ser Pues bueno, Shakira no ha dado ninguna declaración al respecto Ni en redes sociales, ni nada por el estilo Me imagino que sus abogados le han dicho que mejor calladita se ve más bonita Mientras ellos ven que arreglan, ¿verdad? Pero, ay Dios, yo no sé Yo no veo a Shakira tras las rejas, ¿eh? Y menos que ya compré mi boleto para irla a ver ¿Por qué? Si no está lavando dinero Es su dinero, se lo ha ganado Pues me invitara a lavar su ropa siquiera para que me pague Oigan, vámonos con más información de los espectáculos Y no andaba lavando ropa, sino andaba cocinando Así es, la mamá de la fallecida cantante Jenny Rivera La diva de la banda, que por cierto Ya se acerca un año más para recordarla Pues que se quema Sí se quemó parte de la cara, el rostro, el pecho y toda la cosa Eso lo hicieron saber personas allegadas a ella a través de redes sociales Dijeron que se encontraba cocinando en su casa Haciendo ahí unos jugos, cuando esta nutribule Que le explota y que Dios santo, Dios guarde la hora Se quemó la señora Ahorita está en reposo, medicamentos y toda la cosa Pues desde acá les mandamos Pues buenas vibras para que se recupere pronto Ahí anda una foto circulando Que la verdad Aparece toda quemada la señora Ojalá le lleven una de esas cremas ¿Cómo se llama, Samira? La del tigre Ay, no sé, Samira Ustedes denle más sus noticias O la de la campana La campana Ay Dios, varias personas en Moscó y Oklahoma Ayer realizaron una manifestación para pedir a los legisladores de Oklahoma No recortar más fondos al Departamento de Salud y Servicios Humanos Pues temen que la ayuda que se brinda a tantos niños con problemas O adultos mayores Pueda verse comprometida Y es que para muchos de ellos el perder la ayuda pública Es una cuestión de urgencia Por eso imploraron a los representantes Aprueben las medidas necesarias para evitar castigar a los servicios de salud pública en el Estado Fíjese que ayer la Cámara de Representantes ya aprobó en comisiones El paquete que el Senado Estatal había dado Que aumentan varios impuestos a cigarrillos, gasolina y a los pozos petroleros Y se espera que en breve sea votado por todos los representantes Esperemos que ya se llegue a una solución Qué feo, ¿no? Que los ciudadanos tengan que estar suplicando por algo que por humanidad deben de tener Autoridades del CHERI y del Condado de Rogers Planean elaborar junto con varias iglesias de esta demarcación Planes de contingencia para enfrentar situaciones como la matanza en una iglesia de Texas el domingo pasado Que dejó 26 personas muertas Para las autoridades en Claymore no es juego que esto pueda pasar aquí Y por eso es mejor prevenir antes que suceda un ataque de esa magnitud Un plan tendría responsabilidades claramente organizadas Como ver en las entradas, designar a alguien para llamar al 911 Y proteger secciones específicas en cada iglesia El CHERI tendrá el próximo martes de 6 a 8 una reunión Con todos los líderes religiosos del condado que quieran participar Y en más información, es de origen hispano el hombre que apuñalaron en su casa ayer en la madrugada En la calle North Harbor, la policía dijo que el hombre se llama Antonio Soto Y fue apuñalado 32 veces durante un robo a la invasión de un hogar En su primer declaración ante la policía, Antonio Soto dijo que llegó a su casa Dos hombres estaban dentro de la misma en busca de dinero Y él estaba al teléfono con su novia que escuchó parte del asalto Y dio aviso al 911 Antonio Soto fue hospitalizado en estado crítico Pero esperemos, primeramente, Dios, pues que se recupere Los bomberos de Zapulpa lograron controlar un incendio en una casa de esa ciudad Y se salvaron, y salvaron a una mujer y su perro Esta mujer fue trasladada a un hospital para su valoración Pero se encontraba consciente por lo que... Pero... A ver... Esta mujer fue trasladada a un hospital para su valoración Pero se encontraba consciente por lo que esperan sea dada de alta pronto Ah, perdón Aquí estoy mal yo En tanto, la mascota no sufrió daños La vivienda sí resultó afectada por algunas llamas Y el humo se investiga porque lo que se quiere saber ¿Qué fue lo que provocó este incendio? Miles de centroamericanos y haitianos, beneficiarios del TPS Están en vilo tras el anuncio del gobierno del presidente Donald Trump De eliminar el programa para los nicaragüenses Pese a que aportan de manera significativa a la economía de Estados Unidos La gran mayoría de beneficios del TPS Están trabajando, consumiendo y pagando impuestos Los números son 88% de salvadoreños 85% de hondureños Y el 81% de haitianos Mucha gente llorando después de esto, eh Mucha gente llorando El presidente Donald Trump emitió una dura advertencia a Corea del Norte Durante su discurso el miércoles ante la Asamblea Nacional de Corea del Sur Hoy espero no hablar solo de nuestros países Sino de todas las naciones civilizadas Cuando digo al norte No nos subestimen y no nos pongan a prueba Diría Trump según extractos del discurso publicado por la Casa Blanca Muchos Ya ven que el presidente anda ya por aquellos países en gira En Asia, ¿verdad? Pues mucha gente calificó esta visita como Si fuera un chivo soltado en una cristalería Tienen miedo Tienen miedo de lo que vaya a ver por aquellos lugares Y las repercusiones que pueda tener Ya nos vamos Me llama mucho la atención que empiezan muchos incendios Por favor, vamos a tener cuidado Están empezando muchísimos, muchísimos incendios Precisamente el cambio de temporada El cambio de esta situación Pues está provocando que Hay personas que tienen calentones manuales O que prenden la chimenea O yo no sé El caso es que hay que tener mucho cuidado Los detectores de humo son importantísimos Por favor, téngalos en su casa Le pueden salvar la vida Nelson Moguel, muchas gracias París Fabián Miriam Chule Homerito Nos vemos el día de mañana ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!